¿Y qué te parece si dejamos un rato de hablar de Xochitl Galvez y hablamos de estas cosas que le duelen a los de la derecha? Grábeme, don David, mientras los conservadores se andan dando palmaditas en la espalda por Xochitl Galvez en el ángel de la independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anda en el Tren Maya en la supervisión este fin de semana y hay una fotografía, se la acabo de mandar a don David, que para mí es histórica, es conmovedora y que puede incluso dejarnos claro que cualquier decisión que se tome y que se anuncie el miércoles luego del levantamiento de encuestas en la coalición Morena-Pete Verde para definir al coordinador o a la coordinadora, pues nos lleva a que si no es coordinadora no puede haber gritos de machismo, misoginia, ni nada que se le parezca. Lo digo con mucho respeto. Ahí está la fotografía que sube María Luisa, Luisa María Alcalde, perdón, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, un presidente rodeado de mujeres en su gabinete, yo no sé con qué cara pueden decirle misógino, machista, como lo dicen sus rivales políticos al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando este es el planteamiento. Vean nada más al presidente con la secretaria de Gobernación, la segunda responsable del gobierno de la Cuarta Transformación a su izquierda, a su derecha la secretaria de Relaciones Exteriores, después la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y más allá la secretaria del Bienestar, si recuerdo bien o me corrigen si estoy equivocado. A ver, esto es importante, dice Luisa María Alcalde, feliz de acompañar al presidente López Obrador en el arranque de las pruebas del Tren Maya, el Tren de la Justicia Social y el Bienestar Compartido. ¿Por qué menciono esto? Porque esos que le están aplaudiendo a Xochitl Galvez, le están criticando al presidente que se subió al tren, que es más lento que una carreta jalada por burros, que si duró ocho horas en llegar a su destino, cuando en realidad un autobús puede hacer dos o en automóvil se hacen dos horas, ¿qué parte de vamos a supervisar? Es un recorrido de prueba. Lo ha dicho hasta el cansancio el presidente. Ah, y nada más corrijo, era la secretaria Alvores del Medio Ambiente, le ofrezco una disculpa a la secretaria por no haberla reconocido a simple vista, siguen de rebote, por eso ando estrenando lentes, porque ando mal de la vista, pero mi querido Toño, esto es lo que les arde a los de la derecha, que la 4T avanza, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está mostrando con hechos lo que se ha dicho en el discurso, está consolidando lo de primero los podres, de ver a los lugares más vulnerables, el sureste mexicano olvidado por tantos sexenios de gobiernos prianistas. Bueno, el presidente anda circulando este video ya al interior del Tren Maya en este recorrido. Creo que tienes el video, don David, es el mismo presidente el que circula en redes sociales este video que le va a dar chorrillo de Xochitl Galvez para abajo, ¿eh? ¡Control, control, control, control! ¡Habla! ¡Hablo! Les damos la más cordial bienvenida a bordo del Tren Maya 00185. ¡Sí! Este proyecto que era un sueño, hoy es una realidad. Todo el mundo se va a saber que está moviendo, siendo conducido por los mexicanos, ¿eh? Fue este orgánico con fracas de los famos. Esto no se ha hecho nunca antes del polvo. No, 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 no. En este tiempo no. El personal de Tren Maya, Alstom y Conatur, estaremos presos para garantizar que este día que sea placentero y que se pueda disfrutar con seguridad. Me gusta tanto. Tiene emoción para la gente. Sí, sí. Es todo el niño. Y yo, las abiertas y ellas. Imagínense lo que implicó sigue que está y abajo de cemento. Bueno, aquí es por ello para decir, imagínense lo que implicó a través del balazo de los cústula, de Chetumán, a Escanse, suéctrica. Hablamos como de 200, 300 kilómetros con más pesquitos anteriores. Qué bueno que nos acompañe. Esto es un trabajo, lo he venido diciendo, de todas y de todos. Lo hemos hecho entre todos y es en beneficio del pueblo de México. Este es también el triunfo de la fraternidad con otros pueblos de donde son algunos de ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Bueno, pues ahí están las imágenes, las palabras del presidente junto a diferentes miembros del gabinete, diferentes funcionarios, pero obviamente si lo dejamos así, van a decir esos que nos odian, eres un pinche palero cromasables arrastrado de López. Bueno, en nuestra gustada sección que le volamos al presidente de su mañanera, no lo digo yo.